48 niños y niñas destacados de escuelas públicas del municipio de Corinto en el departamento de Chinandega participaron de la séptima edición de los niños y el mar, una actividad que realiza el Distrito Naval del Pacífico en conmemoración a la Semana de la Niñez Nicaragüense. Celebramos nuestro último año aquí, sí me parece muy bonito. Concurso de lengua y literatura y matemática. ¿Qué te parece? Muy bonita. El capitán Gerardo Fornos, jefe del Distrito Naval del Pacífico, destacó que esta actividad, además de brindar un espacio de sana recreación busca compartir con cada uno de los invitados el trabajo que se realiza en la institución. Para que el niño se distraiga, conozca, sepa qué cosa es andar en una unidad de superficie, conozcan los guardacostas. Los niños son los futuros de Nicaragua y que sabemos si mañana va a ser un jefe, un comandante, el de guardacostas, va a estar aquí en el distrito o tal vez van a estar en la alcaldía. Los menores también se hicieron acompañar de sus padres y docentes, quienes agradecieron este gesto por parte de la Fuerza Naval, que representa un estímulo por el esfuerzo y amor que pone cada niño en sus estudios. Creo que es algo bonito, muy motivador para ellos, para que salgan adelante, que tengan un motivo de superación, de éxito. Para ellas es una gran alegría que las hayan estimulado de esta manera, están muy emocionadas por venir al viaje. Para TV Noticias, Sobeida Santa María.